¡Soy! ¡Vamos a quitar los sentidos, caballeros! ¡Ay, pues, vayas, vayas! ¡Eres niña de mi vida, que ven, yo te quiero ver la vida en todo mi corazón! ¡Vamos, tic-tac! ¡Eres niña de mi vida, que ven, yo te quiero ver la vida en todo mi corazón! ¡Eres niña de mi vida, que ven, yo te quiero ver la vida en todo mi corazón! ¡Eres niña de mi vida en todo mi corazón! ¡Eres niña de mi vida, que ven, yo te quiero ver la vida en todo mi corazón! ¡Eres niña de mi vida, que ven, yo te quiero ver la vida en todo mi corazón! ¡Eres niña de mi vida, que ven, yo te quiero ver la vida en todo mi corazón! ¡Eres niña de mi vida, que ven, yo te quiero ver la vida en todo mi corazón! ¡Eres niña de mi vida, que ven, yo te quiero ver la vida en todo mi corazón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!